En el momento en cuando solo Y ella me encantó Y me encuentro las almas Y me encargo el cantón Y me dejes de cantar ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora contra tres! ¡Sobre ti! ¡Sobre ti! ¡Sobre ti! ¡Sobre ti! ¡Se rompe! ¡Se rompe! ¡La vela! ¡El sentimiento! ¡La récord se rompe! ¡No vas a poder resistir! ¡A encontrarle caidarios para el brazo sobre tu vida! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Ahorita, ahora vamos a ver! Hay que morir, para resucitarme en ti Quisiera ceder, con tu poder Nunca tenías para mí Abrázame